El chivo, el chivo, el chivo blanco, suena bonito mi ceniz El sabor Y vámonos todos bailando Venga, venga Saquen a bailar a mi tía No la veo Y esto va para toda la raza de Santa Cruz, el Rincón Vamos, vamos a la pista todos Eso A ver pues Queremos ver Dónde anda ese chivo blanco Ese chivo blanco Chivo blanco Ese chivo blanco Y eso Y esta es la sabrosura De la costa chica de Guerrero y Oaxaca ¡Sí, señor! ¡Eso! Ahí están los bailadores Que dicen, yo no me canso Vamos a seguir bailando las chilenas Y eso que dice y suena ¡Échale, échale! ¡Puro sabor! Y seguimos bailando Con la chilena Que alegra los corazones Zapatea, de zapatea, de paisares Así se zapatea en Santa Cruz Cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahora les En los que se van animando En los que van descansando ¡Otra chilenita! ¡Échale, michuy! ¡Puro sabor! A ver esos aplausos Para la señora Dionisia Ahí están los aplausos Felicidades Hay que zapatearle bonito Hay que sacarle polvo a ese piso seco Eso Hay que sacarle polvo a ese piso seco Y ya está los aplausos 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 Bueno, sí, vamos a saludar Aquí nos llega un mensajito Dice Saludos para Eniberto Santos Rea Bernardo Santos Rea Jesús Rea Rea Saludos para Eniberto Santos Rea Saludos para Eniberto Santos Rea